Saludos tenaditos, les habla José Luis para Camatonic.com y estas dos últimas semanas hemos recibido bastantes consultas como 5 o 6 que para el volumen de información y de consultas que recibimos nosotros son bastantes que nos preguntaban cómo podían hacer para graficar fácilmente una señal procedente del Arduino en concreto, vosotros no sé si sabéis que el Arduino dentro del IDE que es el que estáis viendo aquí tiene una utilidad que se llama Serial Plotter podéis verla en herramientas y en Serial Plotter o pulsar control mayúsculas L esta es una utilidad que creo que fue implantada a partir de la versión 1.6.7 del IDE del Arduino con esta utilidad que es muy fácil utilizarla podemos graficar cualquier tipo de valor que nos esté entrando a través del puerto Serial entonces como una imagen vale más que mil palabras vamos a poner algunos ejemplos y vamos a ver cómo funciona este Serial Plotter entonces lo primero que vamos a hacer es un pequeño programa que es el que podéis ver aquí en el cual lo único que hacemos es habilitar el puerto Serial y hacer un pequeño bucle que va a contar de 1 a 100 lo va a imprimir por el puerto Serial y con un pequeño retardo de 10 milisegundos con la misma abrimos el Serial Plotter y fijaros lo que estamos haciendo es un diente de sierra como podéis observar está graficando aquí tiene el valor que en este caso va de 0 a 100 en esta coordenada tenemos el eje de tiempo la escala la ajusta automáticamente él pero nosotros podemos hacer para ajustar la escala ¿cómo? antes de nada deciros que he intentado investigar cuántas gráficas se puede sacar y no he encontrado esta información por ningún lado tampoco he investigado las librerías porque creo que no valía la pena perder tanto tiempo pero sí he podido constatar que hasta 4 gráficas las hace sin ningún problema entonces si nosotros quisiéramos intentar modificar la escala para nuestro gusto lo que podemos hacer es copiamos aquí pegaríamos y la escala superior podríamos ponerle por ejemplo 150 deciros que si queremos graficar más de una señal lo que tenemos que hacer es los datos que salen por el puerto serie le ponemos una coma o un espacio entonces lo mejor es poner una coma le pondríamos serial print coma punto y coma copiamos pegamos y volvemos y volvemos a copiar y pegar y aquí sería la escala inferior le podemos poner pues si abajo le ponemos le pusimos 50 aquí le podemos poner menos 50 y vamos a ver lo que pasa ah el println aquí nos equivocamos y el println es aquí el println es aquí Fijaros que tenemos una línea aquí, que es la escala superior, y una línea aquí. Como nos hemos pasado bastante, por ejemplo, vamos a ponerle 120 y menos 20. Esto es un error, se va a desaparecer ahora, y se va a adaptar la escala automáticamente. Ahí la tenéis. Fijaros que aquí, teóricamente, estamos metiendo tres gráficas. Esta primera que hace la escala superior, esta que hace la escala inferior, y este de dente de sierra. Como podéis observar, aquí está graficando de una forma muy fácil. Recordad siempre que todos los datos que se manden por el puerto serie serán graficados, siempre y cuando le pongamos una coma en cada uno de los valores que queremos que se grafiquen. Vamos a hacer otro ejemplo ahora. Vamos a hacer este ejemplo. Ahora va a hacer lo mismo, pero lo que va a hacer será dos ondas, un seno y un coseno. Como os he dicho, no sé cuántas gráficas, como mucho, se pueden utilizar. Si vosotros lo sabéis, podéis dejarlo en comentarios y así nos quitaréis una duda de encima. Por lo demás, aquí veis cómo funciona. Fácil y fiable. Por supuesto, yo aquí, la gráfica que estoy creando, trabajo a 9600 bits por segundo. Si la quisiera hacer más rápida, pues tampoco tendría problema. Si ponemos aquí 57600, y aquí 57600, y mandamos el programa, porque si no se va a quedar parado. Fijaros que se está actualizando muchísimo más rápido, pero que sigue funcionando sin ningún problema. Bueno, yo creo que hasta aquí este Serial Plotter. Recordad que, si lo queréis utilizar, tenéis que tener como mínimo la versión del IDE del Arduino 1.6.7, y que luego lo podéis ejecutar en Herramientas Serial Plotter, o pulsando las teclas, CTRL, mayúscula, más L. Y nada más. Este es un pequeño vídeo para resolver todas aquellas dudas que nos habéis enviado, bien a nuestro correo o bien los habéis puesto en comentarios de los vídeos. Espero que el descubrir esta nueva aplicación que está dentro, incluida en el IDE del Arduino, os facilite mucho las cosas a la hora de poder graficar los datos que enviáis por el puerto serie. Si es así y os ha gustado, siempre danos ese like, que será bienvenido. Y si no os gusta, pues también podéis decirnos que este tipo de vídeos no os gustan, dándonos un dislike, que hay que ser consecuente y también a saber aceptar las críticas. Lo dicho, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Os hablo José Luis para Camatroni.com. Saludos tenaditos.